¿Cuánto te piden Drago? ¿Qué les has hecho? Yo nada, pero te hago sufrir nada más, pero en el buen sentido Oigan, les voy a enseñar lo que ahorita Drago me estaba poniendo de entrenamiento Es el último hit, ¿se dice? ¿Circuito? Sí, circuito Es el último circuito y me tengo que motivar Entonces, para que lo vean, para que vean cómo entrena Drago ¿Por qué me estás cortando? Así que, ¿ok? 3, 2, 1 Respira hondo, es que ya sabes que te desmayas Sí, ya Llevo dos de estos circuitos Y en el primero, no, en el primero hice 3,54 O sea, me la dolé Pero era como de reconocimiento Pero en el segundo hice 3 ¿Ves? Y ahora vamos a ver, ¿quién quiere ver que Maki rompa los 3 minutos? Yo lo voy a contabilizar con mi celular Vamos a poner el cronómetro y vamos a ver Hagan sus apuestas, ¿quién opina que Maki va a romper su récord? Tómala Me estás comprometiendo mucho O sea, abajo de los 3 minutos Bueno, les dejo el celular en manos de Coach Drago Para que empecemos esto A ver, ya está Te la dejo acá ¿A qué? Tú me vas diciendo, ¿eh? Sí Para meterle más ¿A qué? Ya te digo Comenzamos a la cuenta de 3 2 1 Venga Aquí la finalidad de que haga 30 segundos Más rápido, más rápido Eso Respira Recuerda que La respiración es lo más importante Miren qué fuerte es esa mujer Venga, cambio Cambia Cambia Finalidad es que tenga que arrastrar esa llantita Hasta las paralelas Tú puedes, tú puedes Lanzar la llanta Lanzar la llanta ¿Todo bien? Venga 3 2 1 Eso Vamos a ver cómo se siente Maki ¿Cuánto hice? Hicimos 2.33 ¿Neta? Sí Vale la pena Con un diente roto No, no es cierto Cállate A ver, pues No, no es cierto No, que no30 Díaz Ay, no, neta me dolió mucho. Bueno, espero que hayan disfrutado este circuito. Parte del entrenamiento Maki. No puedo hablar. Estoy muy cansada. Les va a dar COVID Maki. No. Pero algo estás haciendo muy bien tu cuarentena, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no les enseñas algo de tu magia? Es lo tuyo. Es lo tuyo. Quiero que me recupero para que... A ver, primero y principal, me dan el Cuerpower que se carga el Coach Drago. ¡Ja, ja, ja! Y le ponen... ¿Qué dice Joel Sibaye? ¿Qué dice Joel Sibaye? Miren, miren. Miren este crack. Eso. Calentar. Ay, ay. Me dicen, es chango. Comentan. Ok. Un último movimiento. Para que me des más descanso, Drago, que estoy cansada. Ok. Gracias por tanta inspiración. Ay. Bueno, va a faltar un poquito de tiempo y de entrenamiento. Un front back, dicen. No sé qué es eso, Drago. Toma. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, pues ya nos vamos. Este... Parece chango. Despídete, my friend. Adiós. Ahora sí me hicieron cansar. Gracias por el calentamiento. Besos. Bye.